Arrancando, blog viajero. Saluda Juli. Bueno, estamos saliendo desde San Martín, Gran Buenos Aires. Vamos un poco tacuchados, para variar. Pienso que son tres días. ¿Leyeron la hoja de ruta que les mandé? Yo no. Pero que los parió. Ya venimos tarde, tarde con el horario de salida, pero no importa. Nos dirigimos primero a la estación de servicio. Y después vamos a Roque Pérez. Vamos a conocer el rancho casa natal del general Juan Domingo Perón. Después de ahí nos vamos a ir a la Laguna de Lobos, donde vamos a acampar. Te agarraste la carpa, ¿no? Vamos a ir a la Laguna de Lobos. Llegamos, por fin, a Roque Pérez. ¿Dónde estamos? ¿Te ves? Sí, es la rancho casa natal de Juan Domingo Perón. ¿Dónde está, eh? Casa natal de Juancito Sosa. Casa natal de Juancito Sosa. ¡Suscríbete al canal! 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 nos invada bueno siendo viernes 2 de abril de 2021 nuestro primer blog como familia viajera la situación es la siguiente estoy tomando mate con este punchy punchy de fondo este boliche que tenemos acá al lado no estaría permitiendo lo que me pongo pero ahora quería escribir un poquito bajo estos hermosos árboles mientras padre e hija juegan a la pelota así que bueno, no sé capaz que yo como practica el bombo de ruidos molestos no se va a quejar nadie parece bueno, lo que está sucediendo en este instante es que estamos tratando de armar él está tratando de armar la peña de pata para YouTube desde el campamento ¿va? que bien gracias Maxi por prestar el equipo igual logró hacer algo que es que no salga el sonido para afuera para no hacer lo mismo que hacen todos acá en el camping pero que salga para YouTube así que la próxima traemos algo más sencillo que lindo ¿te gusta mi fuego? que lindo que lindo que dulce el tiempo pero tengo un poco pero tengo un poco bueno, no lo puedo evitar es mi segundo fuego y es el que era necesario hacer mientras se hace la peña de pata viajera me dejaron a cargo de esto el monte es un concierto señor mira cómo vamos con los vecinos gracias a ver se está poniendo fresca de noche si muy gorones y si lo matamos nos vamos dejando el camping la una de los dos ay adiós botes a continuación gira a la izquierda con dirección a avenida costanera ok señora adiós 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 Bueno, vamos a contar un poco. Estamos yendo a Navarro. En Navarro hay dos cosas importantes para mencionar. La primera, en orden cronológico, es el tremendo hecho histórico del fusilamiento de Dorrego. Don Manuel Dorrego, fusilado por Lavalle, unitario, Dorrego Federal. En realidad es un golpe de estado lo que se da porque en ese momento Dorrego era gobernador. Lo derroca Lavalle y lo termina apresando acá por los campos de Navarro. Y a los días, creo que es a los 10 días, lo fusila. Vamos a ir al lugar donde lo fusilaron y hay un museo. Por otro lado también son los pagos donde vivía Juan Moreira. Un poquito después, también siendo el 19. Con dirección a Ruta Provincial 41. Ahí está, de la izquierda a la 41. Vamos a presión de servicio a limpiar la paloma esta, a ver si puedo filmar mejor. Navarro. Pagos de Juan Moreira. Bueno, bajamos, dice el tambero, la municipalidad del pueblo de Navarro, al trabajador del tambo. Claro, este es un monumento al tambero. Bueno, acá en Navarro venimos tras la huella de la historia de Juan Moreira. Alguien está rodando. Y que es un personaje totalmente difamado de la cultura argentina. No puedo caminar por debajo de la esquina. No toques nada. Ha sido un gaucho víctima del sistema opresivo del siglo XIX. El sistema de los patrones, los patrones de estancia, los peones y todas las penurias que pasaban los gauchos, los gauchos pobres, ¿no? Que tenían que rentar su fuerza de trabajo para hacer lo que sea, ¿no? Arreglar ganado. Incluso después se le decía puntero político porque trabajaba las órdenes de Alsina, en algún momento de Mitre. Pero bueno, pero lo cierto es que hay que ver, ¿no? Hay que ver la película de Leonardo Fabio, del año 73. Es la primera obra de teatro argentina, ¿no? De Podestá. Así que hay mucha historia para descubrir de Juan Moreira. Y no pudimos estar ahí en Lobos, lamentablemente, que ya no está más la pulpería La Estrella, donde lo mataron. Pero vamos a ir a la pulpería que frecuentaba acá en Navarro. Bueno, ahora me saco porque no hay nadie, pero recién había unas personas mirando también lo que fue la pulpería que frecuentaba Juan Moreira, ¿no? El gaucho que quiero reivindicar en este blog. Miren esto, Camino Real. Esto era parte del Camino Real. El Camino Real es el que conducía al Alto Perú, ¿no? El Virreinato del Río de la Plata, al Alto Perú. Todas las rutas que iban hacia el Alto Perú eran parte del Camino Real. Por donde iban los chasquis. Y esta era la pulpería, que lamentablemente está cerrada. Podemos ver acá, asomarnos por el costado. Pero acá venía a tomar y a estar. Por acá anda Juan Moreira, por eso esta es pulpería, la de Moreira. Miren, qué lástima que está cerrado. Ojalá que la abran cuando volvamos. Y de Alfredo Zabate, 1780. Y podamos conocer por dentro lo que se conserva de esta histórica pulpería. Y este es el camping que no vinimos. Tu lugar de destino está a la derecha. Y de Alfredo Zabate, 1780. Y de Alfredo Zabate, 1780. Esta réplica, que el original está en el Museo Argentino, ahí en el Parque Lezama, me dice Aldana Calaguía, lo que se ve es el intercambio de casacas. Quería la casaca militar para que lo fusilen Dorrego, así que le pidió a De la Madrid que le cambiara la que tenía y la que tenía puesta a Dorrego se la entregó de la Madrid a su familia. Quería morir con su casaca militar, que era seguramente... ¿Este era el uniforme, no, Aldana? Sí, el uniforme. Acá están pasando para el encuentro, los caudillos. Ahí está Aldana, la guía. Llegamos a la pulpería de Cacho de Catarina. Tenemos reserva para comer en esta histórica pulpería. No sé si es cuarta generación de pulperos que atienden en el lugar. Ya vamos a averiguar. ¡Gracias! 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 ¿Saben por qué al sifón siempre le queda una gotita colgando al último? ¿Sabe, Juli? Ahí cae. ¿Por qué? Porque no puede ser Que bueno Si Vino con soda Aguante cacho Bueno estoy hablando con Fernanda Posi Y Catarina acá encantada Gracias Fernanda por venir Que transmiten nuestro lugar Si la verdad que si vinimos Mirá por la comida hubiéramos venido igual Pero vinimos por la historia de la pulpería de Cacho y Catarina Que serías quien? Cacho y Catarina el último pulpero Como él se autonombraba Este Mi tío padrino Hermano de mi mamá La tercera generación Y ya nosotras la cuarta Y en trabajo ya la quinta Desde 1910 Y el primero como se llamaba? De mi familia era mi bisabuelo Salvador Pérez Méndez Bisabuelo materno Después pasó a mano de mi abuelo paterno Casado con mi abuela Figenia Y mis abuelos Padres del último pulpero Y de mi mamá Que barba Y que definió un pulpero? Por qué decimos que es el último pulpero? Bueno El último porque tenía Esa sensación de intriga Que acredita Hecho por arqueólogos de Mercedes Que acredita que es de 1830 el lugar Así que muchos años Impresionante Aparte lo mantienen de una manera Ahora yo hice un recorrido con la cámara Sí, lo voy a poner todo en mi canal Pero la verdad que nos han atendido todos Las personas que trabajan Impresionante Y los sabores también Son del último pulpero Receta de mi abuela Del pulpero que le dio el picor a sus empanadas Que bueno Y bueno Lo tradicional argentino No, todo espectacular Ahora vamos a hacer una recorrida por adentro Perfecto Sí, cómo no Un placer Bueno, gracias Un gusto Bueno, ustedes Gracias Gracias Bueno, como no podía ser de otra manera Terminamos el fin de semana viajero Bloguero Familiero En la casa de Silvines Malpassi En Luján Haciendo la peña de pata viajera Haciendo la peña de pata viajera